El partido se estaba poniendo lindo, para mi gusto, para Boca, hasta que, siempre hay un hasta que, a los 27 minutos se paró el partido porque al terminar los jugadores de Estudiantes de La Plata tuvo convulsiones y a partir de ahí empezó una historia que para mi gusto la puedo relatar nada más que los que saben, porque realmente lo que escuché y vi ayer por televisión es, voy a ser muy fino, asqueante, por un punto de rating vi imágenes aterradoras en torneos y competencias, aterradoras. Si ya la que se vio en televisión en directo era impresionante, no les cuento a los que no lo vieron, lo que pasó en torneos y competencias, que solo insultado masivamente por las redes no volvió a repetir. La cantidad de interpretaciones de los brutos realmente me maravillaron. Cuando tenés un problema en una canilla se llama a un plomero, cuando tenés un problema jurídico se llama a un abogado, cuando tenés un problema de salud, opiná. Realmente opinator del nivel de conocimiento de Diego La Torre, del pollo viñolo, de los dos salames de paso a paso, que una cantidad de ignorantes diciendo pelotudeces absolutamente y después haciendo, para mi gusto, y con esto termino, una demagogia asqueante. Yo me juego la vida por ese muchacho, por su familia, por su mujer embarazada, no te juzgas nada. Estás hablando y ganando puntos de rating, hijo de puta. Yo estoy con vos, ¿a dónde estás? Si estás transmitiendo, ¿a dónde? Si no conocés ni a él, ni a la mujer, ni a la familia, lo más gratis que hay, lo más gratuito que hay, es decir, estoy jugando por este joven y le deseo lo mejor y a su familia y que sea feliz. Es gratis y solo los sinvergüenzas, sinvergüenza, cara dura y buscadores de rating pueden decir semejantes pelotudeces como si fueran solidaridades compartidas. Dicho lo cual, como yo tampoco sé de medicina, aunque ustedes no lo crean, tenemos la ventaja de contar con la doctora Pamela Pérez, que además, además de médica, de dedicarse a medicina en el deporte, tiene una ventaja mayor para nosotros porque es miembro de la gloriosa agropación Azul y Oro. Dicho lo cual, hola Pamela, ¿cómo te va? Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un lujo poder hablar con ustedes. Bueno, lujo para nosotros porque como sabemos tanto de plomería. Bueno, por ejemplo, Gilda sabe de cuestiones judiciales, yo tampoco sé de cuestiones judiciales, de plomería menos. No, nos interesa que vos nos cuentes qué pasó ayer con Altamirano en la cancha de estudiantes. Bueno, yo obviamente estaba viendo el partido. Lo que a mí me asombró fue el pedido urgente de los jugadores para el ingreso a la cancha, que como todos sabemos, si el árbitro no autoriza a entrar a la cancha, los médicos no pueden entrar. O sea, la situación que veamos tiene que estar autorizado por los árbitros, que por suerte ahora tienen intercomunicadores, y entre ellos se van hablando para que no se retrase la entrada al campo. Cuando yo leí la cara del jugador, yo ahí me asusté porque dije, pues está en paro, o sea, inconsciente ya estaba, no me imaginé que podía ser una convulsión, pero sí, la verdad que yo estimaba que iba a ser una situación muy grave. Dentro de esta situación que me pareció fatal, que muestre matar al jugador en esa situación, porque hay una familia que está viendo, que no sabe qué es lo que tiene, cómo va a estar, si respira, si no respira, más todo esto que decía Héctor, que es toda la gente opinóloga que habla sin saber, y todos asumiendo cosas que podían pasar. La verdad que dentro de la situación destacó cómo entraron los médicos de ambos equipos, porque a mí me ha pasado en cancha de ver una situación grave, e ingresar igual, por más que no sea jugador o jugadora mía, porque uno está viendo que la vida del paciente no es lo primordial, lo que sí me llamó mucho la atención es que los jugadores estaban viendo por la ambulancia, con los árbitros, e ingresaba el carrito, y los de la ambulancia, en vez de ingresar con el móvil, ingresaron corriendo. Y se notaba que el pedido era del móvil por la gravedad de la situación. Entonces, en esos casos, ingresa el móvil con el chofer, y la médica corre, o van los dos, pero me parece que esos minutos, si bien esto fue una convulsión, en un paro son vitales. Que todo esto, obviamente, uno lo analiza, y dice, bueno, ¿qué podemos sacar de positivo a partir de ahora? Después, todo lo que yo vi es respecto a esto del manejo de información. Es decir, el jugador está bien, está consciente, y a los dos minutos estaban diciendo que el jugador había tenido otra convulsión en la ambulancia. Sí, no sabía muy bien eso. Después lo desmiente eso el médico de estudiantes. Claro, entonces, hablar una cosa... Eso es cómo iba llegando la información desde el lugar donde se encontraba el jugador a los que estaban en la cancha, lo cual es más que complejo. Pame, y te pregunto, entonces, ¿para vos estuvo bien aplicado, mal aplicado, aplicado a medias el protocolo? Porque también en las versiones se decía que la ambulancia demoró porque había mal estacionado un auto que coartaba la posibilidad de, digamos, de que ingresa inmediatamente. No, perdón, el auto no permitió que la ambulancia entrara a la clínica. Ah, bien, no fue en el estadio. Realmente, además, un campo de juego realmente moderno, la ambulancia entró muy fácil. Yo no sé en cuánto... Sí, las ambulancias siempre tienen una posición estratégica que es de entrada y salida al campo de juego rápido. Sí, no sé cuántas canchas en la Argentina están como para eso, ¿eh? Porque yo no veo muchas canchas en la Argentina con una ambulancia a la vista y sencilla para ingresar. No, no me parece fácil, ¿eh? Claro, es lo que se debería en cualquier situación que pueda ser de riesgo que el acceso de las ambulancias sean justamente para la urgencia, ¿no? Que no estén dado bloqueado, como cuando pasa un incendio o catástrofes que todo se dispone de una manera en que se pueda sacar al paciente lo más rápido posible que no esté utilizado la llegada al hospital. Después lo que a mí me asombraba es que digan que una tomografía salió bien. Y como con eso, queriendo llevar tranquilidad a toda la población, a toda la gente que mira fútbol y que no sabe... Decía una tomografía porque es lo que podía hacer la clínica y le permitía lo más grosero que sería tumor o coágulo. En realidad el diagnóstico lo tenían que hacer a través de una resonancia magnética, pero no en vano, recién hoy lo trasladaron al Hospital Italiano de La Plata que tiene una mayor tecnología que la clínica que está a cuatro cuadras del estadio de Estudiantes de La Plata para seguirle haciendo estudios, ¿no? Sí, sí. Lo que yo veo mal es que hablen de una tomografía normal, que con una tomografía normal se descartan solamente ciertas causas de la convulsión y con eso querer dar una tranquilidad que nadie iba a saber sin una resonancia. Entonces, la tomografía es bien. Reconozcamos que una convulsión no es muy grave, ¿eh? No, no... No, pero no sabemos cuánto duró tampoco. Claro, pero tampoco sabemos, al menos hasta anoche no sabíamos cuánto había durado la convulsión que era verdad que había repetido o no repetido en la ambulancia y repetir una convulsión ya es un criterio de gravedad porque las convulsiones pueden llegar a ser que el paciente deje respirar y tenga que ser asistido con respiración mecánica. Entonces, es grave. Por eso a mí me asombra la liendad con la que se habla de temas de salud en los medios, ¿no? Porque la verdad es que nadie sabía nada. Yo, a colegas que somos todos así de deporte, yo le decía, yo la verdad que le pido una resonancia a este chico. O sea, está bien, la tomografía me daba una tranquilidad de que hay ciertas cosas que no pasaron, pero cómo está el cerebro me lo va a decir la resonancia. Y después, el diagnóstico que, bueno, después se aclara y que hoy se puede decir que es una trombosis, una condición del jugador y demás, toda esa información que se da tiene que estar consentida por todas las partes. El jugador tiene que estar de acuerdo con que se diga, la institución, el técnico, o sea, todas las partes que intervienen tienen que estar de acuerdo para que esa información salga a la prensa. Si a usted le parece una de las cosas que pasó inmediatamente fue en el medio de esa situación que sin duda era bastante conmovedora para los que estaban allí más que nada, hubo una cantidad de malos entendidos que en realidad solo fueron malos entendidos por interpretación de los que estaban en las cabinas. Se le quedaba lejos entender lo que pasaba en el campo de juego. Entre ellos el tema de Cavani, a quien se dedicaron a insultarlo, que solo le pedía silencio dado el cuadro que estaba viviendo un jugador de estudiante de la plata. Después inventaron que Cavani no quería que el partido se paralizara, empezaron todas las versiones y los inventos que por suerte pudieron aclarar lo que estuvo excelente Domínguez, que explicó claramente la actitud de los médicos de Boca, de los jugadores de Boca, del cuerpo técnico de Boca, y también lo que dijo Diego Martínez, que si les parece lo escuchamos. Lo único que queremos aclarar, que acá lo más importante y lo único importante es que Javier se encuentra bien, que se encuentra fuera de peligro, que por suerte queda en observación, y desde que nosotros entendimos lo que sucedió y la gravedad de lo que pasaba, nos pusimos a disposición de estudiantes, del cuerpo técnico, del cuerpo arbitral, y entre José Sosa, Eduardo Domínguez, el cuerpo arbitral, Cavani y yo decidimos que lo mejor era suspender el partido. Eso lo quiero aclarar por cualquier malentendido. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno. Así que quedó clara la posición, también fue muy claro en esto Domínguez y algunas aclaraciones. Boca ofertó jugar el partido hoy, a la noche. Estudiantes de La Plata se negó total y absolutamente. ¿Ahora cuándo se va a jugar el partido? No lo sabe por ahora nadie. Lo que sí sabemos es que nosotros perdemos jugadores, porque dicen que se podría jugar dentro de la fecha FIFA, por ejemplo, algunos dicen el miércoles que viene, no este próximo, sino el siguiente, Boca el sábado juega su partido por la Copa Argentina. Hemos conseguido que desafecten de la selección sub-23 que va a jugar Amistosos en México a Leo Bray, pero viaja con la selección Medina, se va Valentini a los Amistosos FIFA con la selección mayor, advíncula que esta fecha FIFA está con la selección de Perú, por lo cual los únicos que hasta ahora podríamos tener inconvenientes y problemas somos nosotros. Yo quiero, querría aclarar algo, porque para mí hay algo que no me queda claro, yo pido disculpas porque no me queda claro, es decir, he escuchado hasta el hartazgo, Habnausian, diría un amigo mío, esta cosa de que lo importante es la vida, lo importante es la salud, que el partido hay que pararlo porque lo importante es la vida, yo quiero dejar claro el tema. Una cosa que me digan que se para el partido por la impresión que tenían los jugadores de estudiantes y otra cosa porque estaba en riesgo la vida de este chico, no tiene nada que ver, cuando este chico se lo atiende, lo ponen en la ambulancia y se lo llevan, ya no tiene nada que ver parar el partido porque va a la vida, ya no está más en manos de ellos, a menos que alguien suponga que los médicos no lo van a atender porque se van a quedar mirando el partido si seguía, un disparate de esa naturaleza. Ahora, una vez que ya está en manos de los médicos que vayan hacia la clínica, ya no tiene nada que ver la vida del jugador, ni que se juegan la vida con él, ni que la vida de un jugador vale más que el fútbol, todo eso son pavadas porque ya los jugadores no tienen nada que hacer. Si alguien me dice que los jugadores de estudiantes quedaron tan impresionados con la situación que no estaban anímicamente para seguir, sería uno de los razones para lo que uno puede decir que se para el partido. Yo he visto fracturas expuestas, he visto, por ejemplo, con Ceballos cómo lo fracturaron en el partido que la verdad que fue terrible también para los que estaban allí, he visto gente que ha tenido golpes en la cabeza gravísimos y que lo han sacado del mallado de la cancha. Quiero decir, poner las cosas en su lugar, si alguien supone que... Igualmente, perdón, eh. Perdón, 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 si alguien cree que la impresión de los jugadores de estudiantil era tal que no se podía salir del partido, es una idea. Ahora, que estaba el juego de la salud de ese chico, ya no estaba el juego de la salud de ese chico cuando se paró el partido, ¿eh? Esto es claro, por lo menos no estaba el juego, no estaba en las manos de quienes se pararon el partido, ni del referín, ni de los jugadores de Boca, ni de los hinchas, ni de los espectadores. Estaba en manos de otro lugar ya. O sea, ese partido seguía no es que la vida peligraba, no es así, porque ponen esas contradicciones como si fuesen ciertas. Esto lo hacen en forma permanente, no es verdad, no es cierto. La vida del jugador ya estaba, con la ambulancia afuera ya no tenía nada que ver. Se podría seguir el partido si los jugadores del estudiante no estaban impresionados, por supuesto. ¿Eso ponía en peligro la vida de este chico? Por supuesto que no, insisto, salvo que alguien suponga que los médicos en vez de atenderle van a ver el partido. Lo va a hacer un disparate. Eso solo quería aclarar. Sí, yo lo que quiero agregar es, primero, que, dada la gravedad del cuadro de ayer, y que, repito, que las convulsiones pueden desencadenar el que una persona tenga que lidiar de asistencia respiratoria mecánica, los médicos en una ocasión de gravedad pueden determinar que se van con el jugador, con lo cual el estudiante se hubiese quedado sin juego médico y el partido no se puede jugar solamente con los médicos del visitante. Segundo, el año 2024 que tenemos psicólogos en la mayoría de los equipos profesionales, esto afecta. A mí, quizás, no me afecta ver una fractura expuesta, ver una convulsión, ver un paro y actuar. Hay gente que está afectada y no va a jugar en las mismas condiciones y va a tener una desventaja deportiva de ver a un compañero que no saben qué es lo que le pasó, que lo vieron todos con la cara que lo vimos nosotros en la tele y si a nosotros nos impresionó o le impresionó a gente que más o menos conoce medicina, cuánto más a ellos que son un compañero con el que conviven, que no saben qué es lo que pasó, pues si lo están llevando y tampoco saben si está bien, si está mal. Entonces, me parece que no es solamente una cuestión de, quizás de estar mal enfocado en decir la vida por sobre todas las cosas, yo creo que sea así, pero un equipo y un cuerpo técnico que ve que está un jugador afectado de esa manera, yo creo que no son las condiciones para poder terminar un partido. Insisto, insisto, Pamela, insisto, si vos me decís que el partido se para porque quedaron muy impresionados los jugadores de estudiantes y los técnicos, qué sé yo, yo te digo, está bien, puede ser que sea así. Vuelvo a repetirte, he visto situaciones parecidas en montones de oportunidades de partidos de fútbol, parecidas, en las cuales una vez que se sacó un punto para vos importante de suspensión del partido si los médicos de estudiantes se fueron, ninguna duda. Sin médico no se puede jugar, yo no lo sé si lo fueron con el paciente o no, lo desconozco. Lo que digo es, vuelvo a insistir, si esto implica que emocionalmente los jugadores de estudiantes quedaron sentidos por sus compañeros, bueno, será una decisión que los propios capitánes de Boca le dijeron, está bien, no se sienten bien, no lo jugamos, pero no es que estamos jugando la vida por no jugarlo. Quiero aclarar esto porque insisto que he visto fracturas expuestas y los compañeros y los adversarios siguieron jugando el partido. Está bien Gustavo, pero no podemos comparar... Espera que termino, 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 he visto gente con conmoción cerebral salir desmayada y no sabían cómo seguía el paciente en el vestuario o donde se lo llevaron, no lo sabían, he estado yo en el partido y ha seguido. Lo que no digo que sea bueno, digo simplemente que pongamos las cosas en su lugar y digamos las cosas como deben ser, eso solo digo. Me parece bien lo que decía Pamela, ¿no? de los cuerpos médicos y los compañeros. Perdón, entendemos esto pero no podemos poner en el mismo nivel una fractura que una situación tan conmocionante como esta, ¿no? Que se haya visto en repetidas oportunidades no quiere decir que vos mismo lo dijiste Gustavo que esté bien, ¿no? Si a ustedes le parece lo dejamos lo que quedó claro el tema de Altamirano las opiniones sobre el tema y le agradecemos yo les digo solamente dos cosas que así ya los dejo que sigan con el programa primero la importancia de tener el paciente estudiado ¿no? como que hoy ya pasó que tenía la resonancia y se daba un diagnóstico con el consentimiento de todos ser precavido con lo que uno dice ¿no? nosotros no porque hablamos entre nosotros pero la gente que está en los menios y habla y habla y hoy ya estamos hablando de cuándo vuelve el jugador y la verdad que el return to play el retorno al juego depende de cómo es el jugador de lo que diga su neurólogo o lo que diga en todo un equipo interdisciplinario y no se puede poner una fecha exacta para saber cuándo él va a poder volver a jugar porque hay un montón de factores de riesgo que hay que tener en cuenta en un juego de contacto como es el fútbol yo después voy a subir un post más tarde con precauciones y cosas que uno podría ante casos de ellos así que bueno después lo comparto mil gracias por el espacio le agradecemos Pamela por la participación vos hasta la noche gracias Gracias por ver el video